Mi nombre es Bautista Nadia Guzmán. En cuanto al golpe que se ha dicho, nunca hubo un golpe de Estado, señores bolivianos. La discordia ha empezado cuando Evo ha dicho sin el referéndum pierdo, me voy. Entonces el pueblo no ha obedecido esas cosas, él mismo lo que ha dicho. Entonces el pueblo se ha cansado de tantas mentiras. Tampoco hubo golpe de Estado como ellos dicen. Ellos han planeado para que sometan al pueblo a la gente del trópico. ¿Y ha habido fraude en 2019? Sí, ha habido fraude, un gran fraude había en 2019 con el señor Evo Morales. Todos los demás saben que nunca había fraude. ¿Porque no querían salir del gobierno? Porque no querían salir del gobierno, no querían dejar, como dice vulgarmente, la mamadera. Ajá. Y el pueblo se levantó, ¿no? El pueblo se levantó. Ya estaba cansado de tanta mentira, de tanto engaño. Y tuvo que escaparse Evo Morales a Comorzata, a México. Ni siquiera como él se cree socialista, tanto que hablaba de Venezuela, porque no era Venezuela, o Cuba, se ha ido a México. Ese es socialismo, no, Evo era el hombre más cobarde que se asentó en la presidencia de Bolivia. Ajá. El más cobarde. El más cobarde. De toda la historia de Bolivia. Claro. Ni siquiera Melgarejo era cobarde. Ni siquiera Melgarejo era casi mejor. Como en el mundo de ignorancia estaba, pero nunca era tan cobarde. Ajá. Entonces Evo Morales es el peor que Melgarejo. Peor que Melgarejo. Mariquita, escapado, más ignorante que Mergarejo. Claro. Mucho más ignorante que... Entonces, ¿qué le puedes decir a los bolivianos? Tenemos que seguir luchando para que haya democracia, para que haya alternancia también. Claro, todos los bolivianos tenemos que luchar por la democracia, todo es un pueblo democrático. Ningún partido puede someter a su gente, que siempre estén votando para él o que estén detrás de ellos. El pueblo es libre. Bolivia es libre. Gracias a Simón Bolívar. Ajá. Eso es cuando diría al señor... Bueno, que le vaya muy bien. Muy bien, muchas gracias.